Música Ten cuidado el día de hoy, ten mucho cuidado el día de hoy con lo que se va a hacer aquí y básicamente con nuestro invitado Bueno, realmente a mi me dieron duro cuando yo dije lo que dije de las letras de Juan Luis pero hoy yo traigo un merenguero de verdad No, no, ya empezó mal No, no No empieza así Ya va por ocho mil y pico de like Ajá La metida de pata que dio el doctor con Juan Luis Guerra Es que no fue una metida de pata, yo no he dicho que es mala, yo simplemente dije el tipo de letra que era Tú escuchas una canción que dice, tú eres todo para mí Eso no me acuerdo del doctor Joaquín Balaguer Mira, de los pocos El doctor Joaquín Balaguer No traiga cosas feas a este programa De los pocos merengues que yo oía Con los ojos cerrados Que tenían, que tú les notabas, que tenían música Una vez yo le pregunté al músico Háblame del merengue Le puse un merengue Y me dijo, pero eso es una lata sonando Era lo de Ramón Orlando ¿Cómo fue? Y Ramón Orlando está aquí hoy Y yo me voy a vengar Justamente, aunque él es cristiano ahora De los merengueros Lo perdimos Y el bullying que me están haciendo con Juan Luis Guerra Ramón Ustedes como generación merenguera fracasaron A usted no lo oye nadie ¿Qué pasó? Diablo le dio Ve, lo sacaste Él no esperaba a esa Ey, tú eres un abusado ¿Dónde están tu compañero? Tú eres un abusado Ustedes no trascendieron Yo Lo primero que quiero hacer Fernandito ahí amenizando boda Wilfrido No te voy a decir nada Por Venezuela ¿Qué pasó con el merengue? No le pongas más veneno Deja que él te responda No, porque él te salvó Porque él es cristiano ahora ¿Qué pasó? Ahora no Antes Antes de contestarte Tú te metiste cristiano por eso Porque fracasaron los merengueros Oye, pero Antes de contestarte Yo quiero darle gracias a Dios Amén Por esta oportunidad De tanta honra De estar contigo Guerrero Con el hermano Eladio Mi hermano Carlos Noel de las dos Y este hermano Noel Y toda esta gente Porque Tú eres una gran bendición Para Lo que es El evangelio de Jesucristo Eladio tiene salvación Aquí entre tú y yo Porque yo te voy a hacer preguntas Como la que te acabo de hacer Yo quiero Mira que tú eres Los pocos sobrevivientes Pero Eladio Tú crees que tiene Salvación Yo quiero que hoy Negociemos La salvación de Eladio Yo quiero que Negociemos con el maestro La salvación de Eladio Mi salvación Es que a Dios No le interesa Eso no es un negocio A Dios no le interesa Eso no es un negocio Hay escogidos Dios sabe Quienes son los escogidos Eso es teología Lo que tú estás diciendo No tiene El más mínimo interés Por este viejito de mierda No, pero tú no lo sabes No lo tienes Tú no lo sabes No hable así Vamos a escuchar a Orlando Vamos a escuchar a Orlando Todos En el último segundo de nuestra vida Todos tenemos salvación No, pero eso es Eso es una facilitación del cristianismo Bien Que no debería ser Pero lo es Por ejemplo Eladio no tiene derecho a salvarse Ni yo Yo Ni Noel Este es peor todavía Tú sabes que Que lo que Dios está haciendo contigo Guerrero Yo estoy maravillado Tú eres uno de los instrumentos Más importantes Y no lo sabes Y no lo sabes Y no lo sabes Y él no lo sabes Maestro Y no arrastraba a nosotros El camino que tú has caminado Porque yo siempre te he seguido Desde allá De donde bienvenido Ramón No me hallantes Dime de los merengueros Pero a lo que hable Espérate Después de la introducción Este después del triunfo Yo le dije Yo le dije ¿Qué triunfo? El triunfo de ayer ¿De quién? De tu presidente De eso vamos a hablar después Deja que Deja que estén todos los numeritos Ok Para que tú me digas Si un 57 es mucho Primero El 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 merengue Decía Johnny Ventura Que no es una música De la República Dominicana Me mencionaste uno malo El tipo que Me mencionaste uno de los más malos De este país Johnny Decía No, no ¿Quién? No ¿A quién? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, pero que es parte de la historia Es parte de tu historia Bien, bien O sea Bueno El caso es que El merengue Está Lo que pasa es Que Por ejemplo Si yo te digo a ti Que Virginia Es la mujer Más codiciada Y más bella Que hay En República Dominicana tú dices, ¿quién es Virginia? si tú no la conoces si tú no sabes quién es, tú no puedes calificarla entonces el merengue está en nuestra sangre lo que pasa es que el merengue hace 25 años que lo sacaron de los oídos del público dominicano ¿por qué lo sacaron? no sé, esa es una cosa que yo me pongo a pensar ¿por qué el dominicano está en contra de sí mismo? yo no entiendo por qué el dominicano está en contra de sí mismo esa vaina del merengue es lo mismo que ¿por qué Luis llevó a Guillermo? ¿pero cómo? no, en serio, son vainas inexplicables pero al final perdió pero al final el merengue o sea, ¿qué pasó con el merengue? en serio, mano, la generación de nosotros son merengueros de 50 para abajo, 45 para abajo de 45 para arriba o sea, ¿quién lo sacó? ¿quiénes son los culpables de que el merengue haya desaparecido en la radio y en los medios? los mismos dominicanos los dominicanos de los medios decidieron en un momento que ellos no iban a tocar su propia música que si ellos van a tocar salsa por ejemplo aquí hay dos emisoras exclusivas de balada o como tres hay dos emisoras exclusivas de salsa 24 horas al día hay 12 de dembo y de reggaetón exclusivas y de música americana hay como tres como tres o cuatro exclusivas y tú dices y la de merengue no, no hay y la de bachata no, no hay eso es lo que representa a nosotros y una gente se preocuparon por ahí de elevarlo a categoría de patrimonio inmaterial de la humanidad del universo y nosotros no nos da vergüenza que aquí llegue alguno de esas personas que estuvieron en esa en comienda y digan bueno, nosotros elevamos su música ¿en qué emisoras es que la oigo? y tú de lunes a viernes tú no tienes un chito y tú digas que se oye merengue maestro entonces ¿tú sabes qué? entonces yo peleo y le he dicho a la gente del estado a los presidentes a los que van a decir nosotros tenemos cuatro emisoras que son del estado ¿por qué el estado no tiene el orgullo de decir esta es nuestra música y coger dos emisoras de esas 24 horas al día y ponerle de bachata y de merengue y programa especializado de merengue que se entrevisten a los merengueros que promuevan también la nueva generación si tú no tuvieras la preparación que tú tienes cada vez que hay cosas nuevas en tu profesión cada vez que hay situaciones tú vas y te pones al día y tú te mantienes y tú lo comunicas y tienes estudiantes y tienes gente pero si tú te paras aquí porque ya tú eres guerrero heredia en cinco años tú no eres nadie ustedes ustedes los merengueros terminaron todito empericado hierba ustedes no pudieron tú eres un sobreviviente Ramón Cristo lo salvó estoy hablando con el hombre ahora no te metas Carlos tú eres los pocos sobrevivientes de verdad todo esto tan juqueado bueno hay muchos no no mira hoy mismo salió una vaina dale bueno qué buena es la vida sin perico y alcohol a los 60 años de edad ustedes no supieron manejar el éxito ustedes toditos fracasaron en droga y en alcohol nosotros hicimos acuérdate que cada quien cada ser humano trae su aporte y termina Albert Einstein trajo su aporte y terminó todos tenemos un término Dios nos da una oportunidad de llenar un recipiente va a llegar un tiempo que quizás no va a haber mucho Guerrero Heredia o sea tú vas a llenar tu recipiente y tú termina yo hice mi aporte yo no hice el suyo el maestro Félix Rosario hizo el suyo todos han puesto han llegado pero lo malo es que al callar por ejemplo ya en el ADN de las próximas generaciones todo lo que me dijo mi hijo Yura que es un músico tremendo me dijo papi si yo llego a un sitio y tocan un merengue de esos de ustedes está fuera de lugar ahora si tocan una salsa si la aceptamos bien porque todavía se mantiene todavía suena pero que ellos se renovaron la gente de la salsa se han ido se han renovado pero una cosa maestro todos terminaron peores que los roqueros pero una cosa maestro tú sabías que los roqueros sobrevivieron más que los merengueros y los salseros yo de esa base eso es impresionante yo no sé de eso de rock y de qué que tú sabes no de merengue típico y de merengue y de bachata en alto mayor este bailaba maestro cuando usted se catapultó en los 80 en los 90 para ser el el artista el merenguero que es el artista no fue porque el gobierno se juntó el ministerio de cultura y dijo vamos a imponerle al pueblo la música del maestro usted lo hizo por el talento si o no entonces en esta época yo veo que los merengueros se han dedicado más a gritar y a buscar apoyo del estado que a construir música a ser creativo si usted me pregunta quienes son los corresponsables de esto que ha pasado para mí ustedes tienen un 75% de la responsabilidad de que eso no se haya hecho ¿qué usted piensa? es cierto es cierto todos aquí tenemos nuestra cuota de lo que en que hemos faltado ahora yo te digo cada quien Dios le da la oportunidad de hacer lo que puede y llega un momento ahora ¿por qué venimos al estado? porque sabemos que si estamos desesperados y ya los medios por ejemplo tú no puedes venir aquí al dueño de esta empresa y decirle que mira la ley de música dice que tú tienes que hacer tu programa y tienes que poner 50% obligado de música no tú no vas a hacer eso cuando cuando teo vera estaba vivo tú no podías decirle cambia radio o decirle a la gente de radio disco quita cosas baladas no ahora el estado que es que tiene que preocuparse por su identidad por lo que nosotros somos porque Juan Luis cuando estaba estudiando dice que lo que más le llamó la atención a los americanos fue una guira entonces lo que llama de nosotros la atención es un tipo le dice Juan Luis Guerra pero y esos pianistas que tocan con ustedes jazzistas tipos que son fenómenos y como ellos pueden hacer eso porque es lo que nosotros somos yo no voy a ir a Europa a tocar a Beethoven porque en Europa Beethoven un niñito de que nada se lo está tocando ahora yo voy a ir tú con tus bajos de eso que yo toco inmediatamente te voy a decir que es eso enséñame eso entonces si ya si los medios privados no pueden el gobierno que está hablando por ejemplo yo le dije al presidente yo lo vi un día hablando dije no porque cuando ustedes vayan en Argentina que estaba allá lo vamos a poner a tocar y yo le digo pero pero presidente pero empieza a tocar merengue usted entonces que hacen se hacen lo loco tú sabes porque nosotros somos buenos músicos voy a decir algo que tú estudiaste tú no eres tú no eres un improvisado en el merengue yo soy músico graduado música clásica yo soy estudiado no quiero que le caiga mal ni a Eladio ni a Guerrero ni nada de eso pero tú sabes lo que ha sido un tipo llamado Rafael Leonidas Trujillo Molina el tipo te decía cuarto lugar quedó el frujillismo quedó en cuarto lugar ahora en las elecciones oye se comió a los reformistas y se comió a Miguel Varga no me digas tú quieres amigo de Miguel Varga dale un consejo dale un consejo maestro pero dígale eso tú sabes lo que él hacía tú sabes lo que él hacía sí él decía tú quieres estudiar música sí toma ahí tiene el trombón pero vaya a estudiar sí va a estudiar Johnny Ventura llegó diciendo no que yo quiero cantar no usted no va a cantar usted primero va a estudiar canto y tuvo que sentarse estudiar por eso Johnny Ventura hacía su alentro ¿en qué régimen fue eso maestro? Rafael Leonidas Trujillo entonces no aplauso no entonces oye bien vamos a hablar de la cosa positiva de alguien yo no estoy hablando de un asesino un tirano yo estoy hablando que tenía eso bueno y que decía mi música el merengue eso es lo que se va a tocar pero ahora nosotros ¿y qué? ¿cómo yo voy a nogar en el mundo que yo soy dominicano? ¿yo voy a llegar a privar que yo soy griego o soy italiano? no yo soy dominicano y lo que yo canto es compadre Pedro Juan etcétera etcétera a las 10 de la noche tú solo en tu casa ajá no me digan música cristiana por favor porque yo sé que tú estás muy metido ¿cuál es la música que más te gusta escuchar? mira pues yo le digo yo dije aquí porque me están acabando con Juan Luis yo dije Juan Luis Guerra cuando esté en su casa solo no escucha merengue ni salsa ni bachata ¿qué tú escuchas? porque tú estudiaste música no no me gague dime a mí me gusta mucho Beethoven coge ahí es que nada es más grande que la novena si Dios existe Dios fue que escribió la novena sí señor o no es verdad así es el carto de la novena así es usted no nos ha escuchado maestro usted ha escuchado merengue típico usted está comparando la novena con el maestro si tú me comparas con la novena con merengue típico hay que revisar hay que revisar no no espérate espérate no me relajes no relajes no relajes fue un momentáneo brote psicológico Ramón Olano el maestro como artista perdón el maestro como artista y tú como psiquiatra se juntan los dos una noche a buscar a buscar la sensación que produce la música porque la producen y ustedes dos no tienen explicación para eso eso es ciencia la novena el coral de la novena no existe nada en el universo más grande no no oye Dios se burló del mundo con Beethoven con Beethoven claro que sí le dio un don Dios a Beethoven maestro le dio un don Dios a Beethoven el Jesucristo de la música la música la música la música la música la música tiene su momento tiene su el tipo de ambiente ahora sí por ejemplo yo ahora sí yo estoy yo estoy maravillado de que la verdadera República Dominicana para mí comienza a partir de Villalta Gracia música típica ahora sí es verdad estoy feliz que yo voy a tener con qué decir si llego a Alemania si desaparece la música de nosotros de orquesta yo soy dominicano yo lo que yo toco yo creo que todo yo creo que todo mira ese sobrevivió el que el típico Sergio Vargas tú eres amigo de Sergio sí 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 él sobrevivió de lo poquito maestro pero la música típica ha sobrevivido bien sobre todo para allá en sus mejores días en sus mejores días y yo feliz en la catorce provincia y yo feliz en la catorce provincia es cierto uno de los símbolos ya pero llévalo llévalo suave porque yo quiero traer a Juan Luis también tú eres muy tú eres muy ácido ya Ramón uno de los símbolos en la mitología escandinava los vikingos atención con el mazo que te era la pregunta y le tenía Ramón cuál es con yo pero no de tanta vuelta dile uno de los símbolos escandinavos del dios tú sabes cada dios tiene su contra claro estaba Odín con ellos Odín claro uno de los grandes símbolos del satanismo escandinavo allá en el frío extremo sacrificaban humanos es el venado el venado los cuernos es verdad es el símbolo es el símbolo de los dios escandinavos son los símbolos satánicos del y de los cananeos también satanismo sí es verdad Ramón tú fuiste el culpable de tener eso de moda no 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 en este país no no tú te crees que este iba a salir fácil en entrevista pero tú eres el culpable en Puerto Rico en Puerto Rico ¿qué pasó en Puerto Rico? el venado trajo crímenes y mataron gente por decirle venado para que lo sepa tú eras cristiano en esa época te arrepientes de haber escrito ese símbolo escandinavo hermano guerrero no se arrepienta oye 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 lo primero es que esa noticia yo no la sabía exacto exacto segundo segundo es que tuviste un programa especial no pero dale dale no es mi culpa de donde sale esa historia la que fue mi primera suegra la doña yo digo un día yo llego a la casa y ella dice oye esa mujer tiene el vecino como un venado porque es mucha la cosa que le hace y eso me pareció a mi tan gracioso me dio risa y yo dijo eso quizá yo pueda utilizarlo un día y entonces yo estaba buscando en un momento en que la música comenzó a perder ese ese gran contenido ese fue el último como merengue que que sobrepasó sí pero fue pero fue peligroso él tiene que él tiene que desconstruir su propia obra pero vamos a escuchar la historia vamos a escucharlo él tiene que tener un trasfondo vamos ahora ahora el que sea el contenido de esa canción tiene validez como así como así claro que sí ah con la violencia espérate no es oye la letra que tiene la letra tiene canción tiene ritmo deja que el maestro termine yo voy a ser el abogado del maestro cuando usted termine yo voy a ser su abogado tú eres psiquiatra y tú sabes de contenido por ejemplo las letras dicen hay mujer la gente está diciendo por ahí que yo soy un venado y que tú a mí me tienes amarrado y entonces le dice hay mujer dime que eso es un cuento por favor él no quiere creer yo no soy ningún venado y que yo contigo estoy pegado ahora ellos dicen que cuando yo me fui a puerto rico tú metías mucha gente en la casa y que la tenía llena de bebida y entonces que dicen que cuando yo me voy tú te involucras con mucha gente muchos hombres y ella le dice no hombre no no hagas caso esos son chismes son rumores son rumores son rumores son rumores o sea es una permítame maestro entender esa letra porque mire tú no puedes tú no puedes no tranquilo porque el maestro y yo somos el mismo pueblo yo no es maestro sí 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 entonces ayúdeme a mí si somos el mismo pueblo del reino de los cielos el maestro y yo reconocer ese posible hecho y es la mujer que le está diciendo no le hagas caso a eso entonces usted quiso dar un mensaje social y al final el hombre dice si así fuera me causa un problema porque hasta el nombre me lo han cambiado ya no me dicen mi nombre me dicen el renao o sea le está diciendo que la infidelidad que el pecado del adulterio hace mal al matrimonio ahí no dice ni te voy a matar ni es de verdad que lo hiciste y tú eres una esto no dice nada de eso no pero mire por donde yo le enfoco que de hecho sí pero en Puerto Rico todavía la palabra venado en Puerto Rico es todavía más fuerte que aquí cuando se usa más fuerte cuando yo cuando yo era estudiante que vivía en Villa Duarte por ahí me decían el venado ¿a ti? sí porque yo decodifique yo era estudiante en esa época entonces yo le decía a un grupo que estábamos ahí ese era su primer matrimonio doble voz espérate y cuando yo estoy dando la explicación de la interpretación yo digo es que le sean infiel a uno que le peguen los cuernos a uno es que eso no es nada yo no sé por qué la gente se vuelve loco entonces estábamos construyendo que no es nada el problema de los cuernos no es que te los peguen el problema de los cuernos no es que te los peguen es que se sepa entonces mira que yo entendía que con la llegada de ese merengue la desensibilización porque la infidelidad estaba mitificada y cuando la infidelidad es un mito todos aquí pensamos que al único que le han sido infiel fue al que se le descubrió entonces al que se le descubrió asume una actitud violenta porque piensa que él es propietario de la infidelidad y del cuerno cuando viene el vernao la gente asoció el chiste que así fue como se cogió como un chiste y se fue desensibilizando hasta tal punto que la infidelidad ya mucha gente porque muchas dramas se han construido en canciones que el propio sujeto la canta aunque sea el protagonista de eso y lo asume con una visión distinta porque está en el aspecto lúdico y eso fue lo que vino a hacer el vernao dentro de un contexto donde la infidelidad era automáticamente una producción de violencia y contrario a lo que está diciendo el doctor yo creo que la gente se desensibilizó y ya no lo toma tan al pecho la infidelidad bueno pero no hay una maldad en el mensaje no o sea no lo está diciendo la gente pero usted no es dueño de la interpretación maestro usted construye como artista mira la interpretación que le dio Carlos no pero es verdad lo que dice ahí no él tiene razón la muerte del autor su intención la intención del maestro no era crear una polémica para vamos a decir para la familia una polémica que todo el mundo va a salir a buscar a su mujer y que va a entender lo contrario a lo que usted quiso transmitir entonces ahí está la interpretación ahora nunca se explicó porque hasta donde yo tengo entendido o no recuerdo que usted haya decodificado su obra porque lo atacó hochi santo yo creo que una vez lo atacó después del venado fue que el maestro se convirtió porque que no no antes antes no el predicaba yo tengo yo tengo después no no acabó en latinoamérica el venado pero no era su intención yo tengo 36 años siendo evangélico 36 36 años y cuco no te metió comunismo pues tu papá era cabeza caliente papá es una estrella pero no papá en principio no le pareció bien pero después ahora él me dice usted es un hombre sabio porque usted me dijo a mí una vez me dijo así sí sí que iba a haber una moneda que iba a ser más grande que el dólar de los norteamericanos y yo ahora lo estoy viendo y digo papá es que yo las cosas que digo no son mías son cosas que están escritas y entonces él dice que yo soy un hombre sabio por eso yo no tengo ninguna sabiduría yo lo que pasa es que aprendo cosas que Cristo nos enseña y entonces yo la veo bien o sea a mí no me parece mal que te digan que no envidies eso está mal que te digan que ames a la gente a tu prójimo incluso a tus enemigos pero vuelve a su obra vuelve a la decodificación de su obra pero dale que hable de Cristo un poco lo que pasa es tengo que decirte por qué razón mi papá peleó conmigo inicialmente y me dijo usted por estar con esa biblia va a perder todos sus seguidores y yo le digo bueno papá pero la verdad yo tengo que perderlo yo no me voy a mudar de ahí o sea porque yo aprendí cuando pero ya tú tenías dinero acumulado bueno cuando yo me convertí al señor yo era famoso estaba jovencito si tenía la atadura la atadura la atadura la atadura cuando usted se convirtió maestro cuando usted aceptó cuando usted aceptó cuál fue mejor cuál fue más duro lo más duro a mil maneras las mil maneras eso de el noventa maestro te enseñé las mil maneras y todo lo que conoces para ser ese diablo ese es lindo la boga la boga estaban en ese tiempo no era eso maestro no se preocupe yo le voy a dar el pensamiento como quiera cuando usted aceptó al señor las ataduras eran más fuertes porque ya usted era famoso usted tenía usted tenía la calle la fiesta el dinero los vicios quizás tentándolo que usted fácilmente podía decir no al evangelio y usted le dijo que sí pero Ramón Orlando siempre tenía un estilo que no era el estilo distorsionador de otro exacto ah bueno sí pero las tentaciones porque cuántos bien bien guerrero cuántos cuántos merengueros de verdad se puede mencionar dos o tres tienen cuántos años duraste tú tocando el pianito para poder sacar mil maneras entonces coño al final lo que vale la educación te cogió con las mil maneras tiraste un himno pero con 12 años de estudio cuántos merengueros tenían 12 años de estudio bueno aquí no hay entonces por dios al final el mensaje del recetario es la realidad esa producción fue completa dura la educación transforma a la persona para ser la más educada pero no transforma el espíritu usted lo sabe porque usted conoció muchos artistas muchos artistas muchos artistas hay muchos artistas educados maestro usted sabe que fueron un desastre su vida hay mucha gente educada que son demonios exacto no claro no compare no compare a Jesucristo con la transformación el demonio tiene que estar educado creo que el demonio es uno de los más educados claro que sí un ilustrado ahora lo que yo estoy diciendo porque mi papá o sea mi papá en principio tu papá venía de una época dura esos 60 esos 70 un hombre un hombre de una visión mi papá un hombre brillante un hombre visionario un hombre que llegó aquí sin haberse sentado en un pupitre nunca a los 15 años descalzo salió de Manu Guayabo y llegó aquí a trabajar en una casa donde 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 la doña Julia Freites que fue quien le puso el nombre de Cuco mi papá se llama Pupo y cuando él llegó ella le dice negrito y como tú te llamas yo me llamo Pupo que Pupo ni que Pupo tú eres muy feo Cuco 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 y ahí arrancó diablo y ahí arrancó entonces mi papá fue un hombre que se levantó y y vio que cuando por ejemplo uno de su esfuerzo de su muchacho viene entonces se encuentra con una cosa que se llama evangelio dice pero el tipo va a perder todo claro pero que resulta que el evangelio el evangelio no es malo el evangelio cuando tú lo pones en la práctica es algo que es bueno porque yo que quiera el bien para el otro es algo que es bueno y es para salvación también lo único que si tú con el evangelio para tú presumir y tú decir que tú eres santo y que tú eres mejor y que tú eres mi santo y que nosotros son más y hacer una ceremonia los días primero de enero lo admiro más ahora lo admiro más entonces porque que es lo que dice Cristo dice yo le decía el adiós que precisamente Cristo se preocupa por el vecino por el que está en la calle por cuanto tuve hambre y me diste de comer yo tuve sed y me diste de beber yo estaba en la cárcel y me fuiste a visitar tuve enfermo y fuiste a preocuparte por mi y ellos dicen pero señor y cuando hicimos eso por cuanto solicita a todos los que viven al lado tuyo me lo hiciste a mi entonces una cosa que es tan bonita como esa que me dice por ejemplo la rechazan cuando yo me convertí al evangelio yo pensaba que estar casado y tener muchas mujeres en la calle era normal y resulta que Cristo dice no eso no es normal maestro oye maestro 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 Cristo no es rechazado por lo que presenta la historia de él Cristo es rechazado por lo que le pide a la persona que debe de hacer porque Cristo vino a salvar Cristo no vino a decirte lo que otras culturas también hacían porque hay mucha gente que no conocen a Cristo y dan de comer dan de beber ponen ropa Cristo murió en esa cruz es para salvar el espíritu maestro usted fue tocado por eso y a partir de ahí ya usted entiende porque usted da de comer porque usted da de beber y a la gente no le gusta ese mensaje pero Carlos es que la apertura para un hombre inteligente lo primero que él dice en que me beneficia eso y en que beneficia a mi familia exacto entonces por ejemplo la gente piensa que yo soy evangélico porque yo soy loco te voy a decir algo guerrero por ejemplo yo tengo un testimonio de una mujer que va ya a la reunión de nosotros en la iglesia ella va con las dos manos con dos cosas que le ponen ahí porque estaba preparada para una operación y entonces mira lo que hacemos nosotros nos ponemos ahí a orar y viene la mujer y dice ya no tengo que operarme y dice y no solamente eso es que yo no podía poner mi zapato porque tenía un pie malo que tuvo un accidente han pasado milagros en su iglesia espérate porque estos no creen en eso espérate espérate para que la gente crea en eso si yo creo oye espérate tú crees en eso no es verdad oye oye claro porque tú has vivido un milagro y me dice espérate déjame terminar la fe mueve montañas oye déjame terminar déjame terminar oye y la mujer dice y no solamente que Dios me sanó que yo no podía ponerme zapato yo tuve tres tres quistes en los testículos y cuando voy a un rurólogo el rurólogo me dice hay que operarte yo le dije bueno está bien antes de operarme yo voy a hacer algo que dice Cristo y yo hice siete días de ayuno y oración y a los siete días de ayuno y oración se fueron los testículos digo los quites de los testículos entonces mi hermano la esposa de mi hermano estaba sangrando que había que hacer la histerectomía para quitarle el sangrado oramos por ella le quitó el sangrado y después decían los médicos que no iba a tener hijos yo le dije el mismo que te quitó el sangrado es el mismo que hacen los hijos entonces oramos y que tuvo unos mellizos Orlando o sea espérate me voy a terminar respira el adiós me respira vete de aquí el adiós vete de aquí sácalo 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 y no aguanta eso esos testimonios son muy fuertes muchas veces la gente dice dice pero Ramón pero porque tú eres evangélico porque el evangélico el evangelio me sacó a mí de estar buscando mujeres que no era la mía o sea el evangelio me enseñó que si yo cuido a mi esposa yo estoy cuidando a mis hijos estoy cuidando a la familia esas son cosas esas son cosas que tú no puedes el evangelio me ha enseñado a mí que tú no puedes robarle al otro ¿qué hacen los gobiernos? les roban la gente está lleno de gente que están robando y Cristo dice nos robe entonces ¿cómo vamos a querer dejar algo que te enseñe a ser una persona nueva? entonces los milagros los milagros que yo veo todas las cosas que que tú no entiendes ¿cómo llega una persona que dice ahí llegó un hombre de Puerto Plata yo vine aquí porque yo tengo este problema que no puedo quitarme esta faja con ella y digo vamos a orar y ahora mismo Dios te la va a quitar y se la quitamos y si tú te metes a donde está el ministerio de nosotros iglesia de la casa de Cristo tú vas a ver muchísimo milagros muchas cosas que no lo hago yo lo hace como dice el que lo hace que yo no sé que hago milagros la hace Cristo entonces yo no puedo dejar algo como eso por ejemplo si a mí me dicen el adiós que te maten si mata el adiós porque está en contra de ti yo digo no el adiós puede estar en contra mía es su derecho y hay que dejarlo no importa que estén en contra de uno si él no le gusta lo que yo hago que continúe porque Dios no obliga a nadie hay un trastorno que se llama en psicología y psiquiatría cuidado eh cuidado el adiós el adiós díelo 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 son los trastornos donde las personas están ciegas ajá no pueden caminar sí y resulta que no hay ninguna causa orgánica que justifique esa condición cuando llegan a espectáculos como lo que ustedes hacen esto páralo no no déjalo no pero déjalo porque él él estaría validando a Dios porque ellos los otros no pudieron y Dios lo pudo hacer ahí adelante no importa claro no importa cómo lo hizo él va acá en el gancho él va acá en el gancho solo facticio y ficticio son aquellos en donde las personas no tienen ninguna condición orgánica pero mentalmente están afectados muy bien y no han sido diagnosticados no no esos no son los facticios esos son los somatomoros exacto y los trastornos de conversión a lo que tú te refieres una persona que tiene un problema mental donde se queda ciego por ejemplo exacto entonces eso es un solo un solo problema adelante resulta que cuando llega a esa ceremonia que ustedes realizan sí donde hay un discurso encendido del pastor donde vocifera se narra se tira al piso un tolentino una efervescencia total hay música hay todo un ambiente hay la preparación previa que le lleva a la gente ahí cuando tú llegues tú te vas a sanar hay una condición para que esa persona se levante de nuevo y eso tiene toda una explicación y en la ciencia todo eso ha sido registrado como personas que tienen condiciones mentales difíciles que no han sido que orgánicamente no tienen ninguna justificación está afectando la psicología lo está dañando la psicología entonces a mí me importa la psicología no pero la está dañando sin darse cuenta entonces resulta que ustedes pueden lograr eso porque si fuera realmente los milagros que tú narras entonces este señor no tendría sentido profesional de su existencia y este mucho menos ¿por qué? porque ya se encontró la cura de todas las enfermedades que puedan aparecer entonces yo pienso que el premio Nobel yo creo que está en República Dominicana Eladio déjenlo solo Eladio hacerle bien a alguien es un mal yo no he dicho eso ok que resulta que esa persona tiene un callejón sin salida y lo que tiene es esa situación que tú dices mental que no es faltísimo que bueno Eladio que tú le dirías a una gente que está encerrado ahí ya buscó todos los médicos como la mujer del flujo de sante y nadie le ha hecho valga tú no le pudieras decir vete donde los cristianos que lloran y tú te puedes sanar 100% pero claro yo lo hago pero claro yo lo hago perdón y tú como psicólogo ustedes ustedes tres hagan el favor de callarse los tres no no tienes razón pero yo lo envío pero escúchame si lo que más te llena si lo que más te llena en tu vida un paciente mío es la espiritualidad y tú eres cristiano vete a tu cristiano claro espérate espérate claro tú lo que hiciste fue que no tú hundiste la psicología tú hundiste la psicología claro que sí no señor no señor no señor no señor vete a una pauta el audio dijo no vayan al consultorio de un psicólogo y mejor vayan lo mandó donde el maestro donde el maestro porque eso que psicológicamente se lo resolvieron allá se lo resuelven allá no entendiste no entendiste no entendiste yo voy a explicar cuando regresemos me mandan a decir que sigamos porque posiblemente el audio no vamos a hacer una pausa posiblemente el audio este sea tu último día en el recetario yo quiero hacer la siguiente aclaración yo quiero hacer la siguiente aclaración una persona creyente yo tengo como psicólogo que verlo en ese contexto si llega donde mí él tiene sus creencias tiene su interpretación de la realidad yo debo respetar por ética todo eso que piensa la persona como si llega un ateo yo tengo que respetar lo que la convicción que tiene cada quien ahora yo tengo que usar los elementos técnicos que me da la ciencia que la psicología si las personas que han llegado a la iglesia de Ramón Orlando o a cualquiera o a cualquier iglesia no todas las iglesias son iguales no bueno a cualquiera que tenga es buen punto es si todas las iglesias son iguales y resulta que le dio resultado el maestro le dio resultado esa ese encuentro eh cuando por su gestión o por la razón que sea o Dios la persona sale con una respuesta positiva yo lo debo asumir para realmente sanar a esa persona después del ejercicio religioso pero ya está sanado Eladio pero ya está sanado Eladio pero Eladio me parece muy bien lo científico es aprobado por Dios eh o sea la ciencia es aprobada por Dios porque no se puede contradecir el resultado en la práctica o sea lo que yo te quiero preguntar es Eladio es malo eso o es bueno no definitivamente que no entonces vamos a ver por ejemplo yo le decía a Guerrero ahorita yo fui a una reunión en una iglesia y había una hermana que bebía 31 pastillas diarios para el problema del corazón es ella es paciente del doctor este Tirso Roa un gran eh cardiólogo y a partir de ese día ella anda predicando y diciendo que dejó de beber la pastilla para siempre eso es malo o es bueno definitivamente que bueno entonces nosotros lo que hacemos es tratar de predicar lo bueno nosotros no predicamos religión que bueno porque Cristo se paró un día cuando los fariseos vienen encima de él a comérselo dice ven acá hermano que ustedes dicen está bien en el día del sábado hacer el mal o hacer el bien y entonces no porque nosotros tenemos una ley que la ley dice que no se puede hacer nada y dice pues miren ustedes se equivocaron mira tú que tienes este mal ahora mismo yo te digo que ellos desataban ellos se desataban a sus bueyes para beber agua y veían un enfermo y los estaban tirados como toda la cultura y Jesús que hacía lo curaba hay que hacerlo siempre porque yo no he seguido a un Cristo que sea para yo ser religioso no es un Cristo que en la práctica me asusta porque un hombre que se siente en una piedra hace dos mil y pico de años y dice ¿sabe qué? en el tiempo antes del fin va a haber terremoto va a haber hambre va a haber pestilencia se van a matar los padres con los hijos el amor de la gente se va a acabar es un hombre que tú tienes que analizarlo adelante guerrero tú acabas de decir algo que creo que el que vamos a tener que sacar es a Carlos si yo tú acabas de decir no pero yo ustedes me sacaron yo estoy aquí porque si ustedes yo me sacaron pero el maestro los fariseos tienen 11 años sacaron los fariseos no hacían nada los sábados desataban sus bueyes y dejaba que la gente muriera ¿verdad que sí? sí y Cristo le dijo hay que hacer el bien entonces los que hacen el bien aunque sean ateos ¿qué tenemos en tu iglesia? qué pregunta Dios yo sabía vamos para allá vamos para allá porque en ese momento maestro no caiga en su bancho acuérdate de algo acuérdate de algo no caiga en su bancho visto que Cristo dijo eso a los fariseos Cristo era Satán para los fariseos sí y le predicaba el evangelio Cristo era Satán para los fariseos entonces ese Satán de ese momento que puso el bien por encima de todo y puso el amor por encima de todo pero le llamó como hizo Cristo sepulcro blanqueado ¿qué va a pasar? pero déjame Ramón que tú estás aquí achepa otra vez adelante entonces el que hace el bien el que hace el bien aunque aunque no tenga la cultura cristiana aunque hace el bien pero nació en Burundí donde no hay cristianos ¿para dónde va ese hombre? tan excelente ahora ha sido la mejor pregunta que le han hecho hoy ¿qué pregunta? ¿qué pregunta tan buena? por eso que tú lo admiras al señor lo que pasa es pero no la mejor maestro no la mejor no pregunte no mira el que estuvo genial hoy porque conoce del tema fue Noel él cuando habló de lo Benao él conoce el tema aprecio polivencia pura yo no sé vamos vamos a esto que parecería algo infantil sí hay personas que tienen su empresa cuando tú llegas a su empresa y dices mira en esta empresa si tú quieres trabajar en esta empresa cuando tú llegues tú tienes que dejar los zapatos en la puerta y entrar descalzo es su empresa una política una política es su empresa entonces no se entiende por qué razón Dios hizo esta fórmula que mucha gente como el adió no como guerrero porque este es un muchacho de Dios es cristiano es cristiano histórico es cristiano histórico oye y yo también entonces Dios hizo su fórmula cuidado maestro a él lo votaron del seminario por mujeriego a este señor maestro no todo el que me dice señor señor entrará arriba en los cielos saliendo casi del seminario déjame hacerte esto oye por ejemplo en mi orquesta yo tengo mis políticas de cómo el que va a estar en mi orquesta tiene que actuar Dios se inventó algo que tú dices pero cómo va a ser que la salvación de todos nosotros es por un hombre que se puso en una cruz y judío que era el hombre y que le dieron palo y que hicieron eso es algo que tú dices pero debiéramos todos pagar por lo que hemos hecho no él dijo el que cree en lo que lo que Cristo hizo ese se salva que pasa hay un tipo en la biblia que se llama Cornelio un tipo como ese como guerrero como guerrero era Cornelio iba a comer y decía ese no ha comido no la comida mía es tuya un tipo que hacía el bien sobre todas las cosas y Dios tuvo que enviarle una persona llamada a Pedro le dijo mira Cornelio yo he visto tu corazón como es pero la fórmula para tú venir donde mí solamente está a través de Jesucristo Cristo dijo yo soy el camino y yo soy la vida nadie viene al padre si no soy yo que lo llevo si no es por mí oye esto guerrero y si al de Burundito lo han mandado a Pedro vamos 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 primero a solucionar esto y después vamos primero la ecuación primero es oye bien que si tú no apareces en el cielo de la mano de Jesucristo no te dejan entrar aunque tú hayas sido la madre Teresa de Calcuta no te dejan entrar y como tú sabes eso tan afirmado pero déjalo déjalo eso es lo que creemos nosotros lo que pasa es que yo quiero llegar ahí las cosas de Dios yo no las entiendo porque si yo fuera Dios hubiese yo hubiese salido de todos nosotros el primero de mí que he sido el más malo de la tierra de los merengueros yo no entiendo como persona porque un tipo que se llevaba una muchachita para un hotel para dejarla por ahí después votar podía ser la hija tuya o la hermana de él entonces y todos los hombres delante de Dios son injustos yo no entiendo no hay injustos ni un uno oye bien aquí hay moralistas uno de los tipos más malos que ha existido en la Biblia era Pablo Pablo mataba gente ¿tú crees que Pablo era un sicario un sicario mataba gente era celoso el judaísmo sin embargo él entendió ah pero es que tú eres la verdad y cambió de vida entonces dice dice Guerrero pero que una persona que hace el bien nunca conoció a Cristo nunca ni aceptó eso dice lamentablemente es como el narcotraficante que hace el bien pero vende droga no hay nadie junto con eso no no eso es una metáfora yo no llego hasta ahí eso es una metáfora yo no llego hasta ahí eso es una metáfora eso es una metáfora oye bien mira Eladio existe una fórmula si tú la cambias por ejemplo cuando la gente viene a la iglesia si yo me pongo a orar en el nombre del Papa no pasa nada si oro en el nombre del presidente Clinton no pasa nada y entonces tú le dices a la gente Cristo te sanó y la gente pega un brinco y sale caminando es una fórmula él dijo en mi nombre así la pregunta de él le dice Ramón pero entonces Dios está Dios tiene una situación rara esa persona tan buena es que él es el dueño de todo por qué razón tú dices que no se puede salvar ah porque tiene que entrar y hacerse discípulo de Cristo Cristo andaba con 12 personas diciéndole a todo el mundo miren ustedes todos son fariseos pero ustedes no están en la verdad lo que están en la verdad son estos 12 que yo tengo aquí entonces lo que él dice y el tipo de Burundi lamentablemente si no viene y se une a Cristo para que Cristo lo lleve y lo presente tú ves en este programa puede querer venir el presidente Abinader pero si tú dices no viene no viene está triste hoy oye él está triste no gano espérate déjame terminar aquí puede querer venir óyeme bien la persona más grande del mundo que se crea si tú no des el permiso no entra entonces el permiso de Dios para que entremos todos siendo al cielo no entra ni la gente buena ni la gente mala porque no hay bueno al cielo entra la gente que se hacen discípulos de Cristo porque todos somos malos maestro párese ahí párese ahí por el amor de Dios Héctor Guerrero Heredia y te dije tu nombre uno de los mejores programas que se han hecho el mejor pero mira yo quiero hacerte una pregunta a ti Héctor ahora mírame a los ojos que te estoy hablando cuando te hablo de amor este es el doble voz de aquí tal cosa y él repite Héctor este es un freco a mí nadie hacía tiempo que nadie me había tocado y me había convencido tanto como Ramón Orlando pero te tocó por lo que dijo el final o por el verano no 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 Héctor Héctor quiero hacerte una pregunta quiero hacerte una pregunta ojalá me la pregunta independientemente de que tú continúes con tu obstinación tu fanatismo hacia el ateísmo no no yo no yo soy cristiano quiero preguntarte algo lo que el maestro Ramón Orlando te ha dicho ay 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 que lo ha dicho con un lenguaje comprensible entendible te convenció porque él dijo algo y es cierto yo no entendí esa vaina y ahora tengo que cambiar algunas cosas de mi vida Dios puso sus reglas para entrar a su casa el dueño del reglo enviado a su hijo a Morirán yo le dije maestro el ambiente no me habla de salvación que salvación lo que el maestro acaba de decir usted puede ser creyente o no pero él dijo algo las políticas de entrada a la morada de Dios que es de él esa casa de él esa casa no es tuya oye y él ha dicho que hay que tener criterio cual es la vida Jesucristo eso te convence o no te convence ese Dios es omnipresente omnipotente y lo sabe todo él sabe que el joven de Burundí nunca va a tener la posibilidad de tener contacto con ese Dios cultural bueno por lo tanto esa paradoja no deja de ser el dueño de la casa esa es la paradoja de Santo Tomás de Aquino cuando teológicamente no espérate es verdad lo que dice esto cuando cuando Tomás de Aquino se le presentó esta paradoja fue que cambió el neoplatonismo de San Agustín se convirtió por influencia árabe en lo que conocemos ahora lo que es el Cristo agustiniano luteriano calviniano swinglio entonces déjame decirte algo la última la última gran reforma cristiana se va a dar aún en esta época porque el movimiento digital las redes han cambiado todo y esa pregunta hace perder miles de cristianos al día y los ateos cada día cogen más fuerza porque no existe en este momento ni en las siete leyes de ni la treinta y una de Lutero ni en la de ni la de Santo Tomás de Aquino como él me puede decir a mí que un ente omnipotente y que lo sabe todo que sabe que ese niño de diez años en Burundí que va a morir porque un hipopótamo se lo va a comer no pudo conocer hubo una situación social que lo llevara a conocer a Dios pero si lo explica si lo explica la buena bueno bueno si lo explica tú mencionas a Tomás de Aquino lo explica a la teología analógica la teología analógica que es lo que usa Santo Tomás de Aquino no ha podido convencer al cerebro del habitante del 2024 de esa situación es que Tomás de Aquino te pregunto esto te pregunto nuevamente me lo puede contestar Ramón y yo sé que Carlos está preparado porque es un exeje de lo duro pero la mayoría de las iglesias los pactores que no están preparados no pueden explicar eso que yo estoy preguntando hoy y por eso se lo estoy haciendo aquí en el recetario es una pregunta importante pero Ramón Orlando se bajó del arteológico y te dio una explicación terrenal constitucional burocrática vamos a decirle burocrática para que tú lo entendieras y te dijo mira y hacer el bien es lo mejor que hay y los soviéticos eso que dice Ramón Orlando los soviéticos los soviéticos en Ucrania los soviéticos hacer el bien con Cristo es suficiente los soviéticos demostraron repito los soviéticos cuando digo soviéticos estoy hablando de los comunistas de los socialistas de stalinistas demostraron en los estudios que los ateos tenían menos posibilidad de supervivencia al cáncer que los creyentes claro y dejaron esa vaina y dejaron que los lituanos los letonios los estonios los ucranianos los cosacos los de cazaquitán siguieran sus siguieran sus creencias entonces no hay duda que si usted tiene fe la fe mueve montaña eso lo sabe la medicina pero ahí análisis bonito pero ahí porque está coincidiendo contigo no, no, no no está coincidiendo no, no está coincidiendo no, no está coincidiendo déjenlo que termine déjenlo que termine que está hablando que está hablando del bien que está hablando del bien porque Ramón no vino aquí a hacerle mal a nadie exactamente y punto esa es la realidad vamos ahora ya quiero que esa pregunta tuya que es una pregunta tan interesante tan importante repásala y la próxima vez que te invité no, no, no te voy a decir no, te la voy a decir papá no, te voy a decir no, porque ya te hablé tú te lo fuiste con la suma teológica tú eres claro déjame déjame hacerle la observación oye fuimos al punto de lo que conocemos ya en el mundo que se enseña a Jesucristo tú dices y aquellos que no saben ni se van a encontrar precisamente tú sabes lo que dice la Biblia la Biblia mía se me quedó por ahí no sé dónde la dejé parece que la Biblia tú la tienen aquí sí, sí eso es el año en el libro de Apocalipsis en el juicio final tú sabes lo que dice y fueron los muertos juzgados por las cosas que estaban escritas de ellos en los libros y los que no estaban escritos tú eres burundi tú nunca conociste a Cristo ya lo letal tú nunca conociste a Cristo y de qué Cristo tú me estás hablando pero si yo me sacaba el pan de la boca de qué tú me estás culpando dice por las cosas que estaban escritas en los libros exacto quiere decir que al final aquello que nunca se le habló de Jesucristo no, eso no fue lo que él dijo es culpable como quiera dice la Biblia déjame terminar aquellos no lo interrumpa coño aquellos que nunca se le habló de Cristo que nunca se encontraron con Cristo tienen hechos tienen hechos no son culpables está emocionado está emocionado Ramón son lo que tú has hecho son juzgados son juzgados son juzgados por sus malas obras porque no hay justo con uno hay que aceptar el venado está emocionado nadie sin Cristo se salva dijo el maestro nadie voy a analizar todo el mundo es mañana martes injusto delante de Dios que es lo que le ha impresionado a a no no Ramón analiza ahora tengo que decirte algo Ramón sí creo que el programa de hoy está en los mejores programas en el recetario en estos dos años y medio en esta nueva casa excelente mucho mejor que lo que hacíamos en la casa vieja bueno yo te voy a decir yo le agradezco tanto al señor estar aquí con usted comprometelo sobre todo con el hermano eladio el hermano eladio te acuerdas cuco baloy te acuerdas tu papá y te voy a decir guerrero yo voy a seguir orando por ti tú eres una de las bendiciones me 2 del 3 3 4 3 2 6 6 6 7